No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Buen día, ¿qué tal estáis? ¿Cómo están esos cuerpos mujeronísticos? ¿Cómo están esos cuerpos? Bueno, pues hoy es jueves 21 de enero 20-21 Entonces nada, vamos a... Bueno, vamos no, voy Voy a acercar a las nenas al cole Y luego me voy a acercar a ver a... Mi amparo revistística Y os enseño qué es lo que ha llegado Y lo que yo me voy a coger Yo sabéis que soy selectiva Que si veo que son chuminadas varias Que no voy a usar o... O tampoco es un regalo así en gran... Que me entre por el ojo No lo voy a comprar Pero si me gusta Pues por qué no Bueno, al final yo creía que iba a salir un día de lluvia y eso Pero no está mal el día Vamos a acercar a mis mujeronas Chicas Y luego os cuento más cositas cuando llegue a casa y al kiosco Ya estoy con Amparo a ver qué tiene por aquí A ver Amparo, ¿qué te ha llegado? La EG que trae... 1,95 a pos barato Un champú seco anti-grasa No está mal, no está mal La glamour pequeñita que aquí a Valencia ha llegado con un carmes Que esto es un bálsamo para los labios Este es el contorno de ojos No lo he probado la verdad este contorno de ojos yo La EG que trae 4,95 al contorno de coco Pero está dado la vuelta así tal cual se ha dado la vuelta ¿Y qué más? ¿No te ha llegado más? Sí, pero es por si tienes que fotografiarlo para que lo quite Ahora que estás haciendo vídeo Sí, estoy haciendo vídeo Ahora cuando acabe con el vídeo empezaré con lo demás Es porque no cabe todo aquí ¿Cómo estás Amparo? ¿Bien o qué? Bueno, aguantando, hija mija ¿Y tu hija? ¿Está trabajando ya o no? La clara es la que he visto yo La clara y la glamour grande La clara que trae una cremita de manos de selve termal Pues esta marca no está mal, la de la crema de manos Y esta la glamour que trae un champú sólido ¿Qué champú sólido? De la marca Bakker Que esta cuánto cuesta? 3,50 Y esta es la pasada Y ya no ha venido nada más No ha venido hoy de momento nada más No Esa mía tampoco es de ahora, ¿no? No, esa es del miércoles Ah, esa es del miércoles Y trae una novela, ¿no? A ver De Corinne y Chelsea Pues no sé cuál me voy a llevar Voy a ver, voy a ver Selva que no os haya dicho nada Que no trae regalo, ¿vale? Que esta no trae nada Entonces ya lo tengo claro, ¿no? Yo creo que ya os las he enseñado todas Falta que llegue la Vogue Que no ha venido La Instel Y el de Look Porque esa Instel Y la Woman Esas son pasadas La Woman tampoco ha venido, ¿no? La grande no Y la pequeña que no trae nada No lleva nada Esa de ahí Ah, esa es la Woman que no lleva nada, vale Pues esta es la Yo no te había dicho nada Vale, vale, vale Pero tú dímelo Aunque no lleven nada Porque yo tengo que Ah, vale, vale Yo creía que tenía que ser Las que llevan regalo Ah, da igual Bueno, pues me llevo estas tres Ahora en casa os las enseño más Detenidamente Bueno, ya estoy en casa Como veis Deciros que Al final he picado con tres Voy a ponerme unos pendientes Que es que ni llevo Ahora os diré el labial Que es el de Mercadona El mismo que Que habéis visto estos dos últimos vídeos Porque estoy un poco obsesionada Porque lo tengo en la mesa Y me es fácil de poner Porque no lo tengo guardado como otros Y aparte es que como tengo muy custrido Lo que es esta zona de aquí Que por la noche me estoy poniendo Mogollón de cremita Y del frío, del aire Y los labios También tengo que decir Que hidrata muchísimo el bálsamo Me gusta Y además el olor No me es desagradable Tengo que deciros Que a estas horas de la mañana No he podido desayunar nada No me ha entrado nada Os voy a enseñar también Un paquetillo de Amazon Que tengo por aquí Que me ha llegado Para las nenas Que es una botella Muy interesante Si tenéis nenes Ya llevan dos botellas de estas Ahora os enseñaré Bueno pues he pecado Con la glamour Las que habéis visto en el guiojo Me ha dicho Amparo Que si llega mañana La woman grande O la pequeña Y trae algo interesante Que me lo hará saber Y os publicaré fotito En Instagram Y en la comunidad Lo que sea Si trae algo interesante Entonces nada Esto de aquí La verdad que ha faltado Esto del agua micelar Que igual es la woman Pero vamos Es que el agua micelar No sé Tampoco creo que me mate Por el agua esta micelar Bueno la glamour 3,50 Viene con un champú sólido La verdad que yo no soy De champú sólido Pero bueno Como de la marca Valker Tiene buena pinta Vamos a darle una oportunidad Y he cogido también Un champú Ahora veréis Por la otra Que es en spray De estos secos La glamour Grande Ahí la veis Que más Que más A ver si trae dentro alguna Ah pues si Trae una muestrecita De Clarins Ahí la veis Muy interesante De una cremita Que es una marca Clarins Que no es natural Pero me llama a mi mucho La atención Ya he probado El bálsamo este de belleza Sabéis que antiguamente Compraba mucho Esa cremita Y me gustaba muchísimo Y ya digo Que como estoy pasando un poco De lo que es natural Y lo que no Y me gusta Que me deje bien la piel Y ya está Y se acabó Entonces eso Pues nada Y que más muestrecillas Trae Del perfume Idol Que este perfume Está hasta en la sopa Últimamente Ese perfume En la tele En todos los lados Muchísimo Y eso que en mi casa Mayormente se ven dibujitos Con los niños Y así en plan Muestras 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 No veo nada Más No veo nada más Chicas aquí dentro En plan muestras Ya les daré un repasito Más a fondo Para deciros A ver si viene algo No es que viene Y demás Y nada Y nada El shampoo Que trae La glamour Pues es este de aquí Que viene un poquito Chafa a la caja WET Duche Y pone que te lo frotes Así directamente En la cabeza Eso es lo que no me gusta A mi De los shampoo solitos Huele muy bien He de decir Que huele genial Eh Huele muy bien Vamos a darle Una oportunidad A este shampoo A ver que tal Ya os contaré Huele muy bien Eh Es así el tamaño Cuantos gramos es Ay mare Es que no veo Los gramos que trae esto Alma de cántaro Que no lo ves Bueno Mujeron power Activado Habéis activado El mujeron power Como están esos Cuerpos mujeronísticos Que el mío Está muy revuelto hoy Pues eso No sé cuantos gramos trae Pero ya habéis visto Más o menos el tamaño Que me enrollo mucho Ahí lo veis Un redondelico No sé deciros A que huele Es como a plantas No se huele bien Es un olor Que no lo reconozco Pero no me disgusta O sea Que no os puedo decir más No os puedo decir más Igual me va a dar Por estornudar Blueberry Pone que tiene Y abocado Que eso es Parece ser que es Aguacate Antioxidante Hidratante Con blueberry Y Y extracto de aguacate Vale 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 Bueno Vamos con la siguiente Me he cogido la E Chiquitita La E Que traen sus adentros Para así Un mini shampoo Aquí en Valencia De gliss Por 1,95 Que no está nada mal No está nada mal Lo voy a probar Porque la verdad Que yo nunca les he dado Oportunidades a esto No los uso nunca Pero por tener uno Como es chiquitín Y no ha gustado mucho en casa Para una emergencia Que te vas a algún lado Dicen me lo voy a poner O no sé No lo suelo usar Dicen que también Que dan volumen al pelo En fin Es el antigrasa 24 horas de frescor De gliss Es una mini talla No os creáis que es el grande Trae 100 mililitros Pero bueno Para probarlo Da De la marca gliss Para cabello graso No Shampoo seco Antigrasa 24 horas de frescor Efecto antigrasa Se elimina con el cepillado Un día de frescor Sin lavar el cabello Pero vamos Si podéis lavaros Lo mejor Yo no os digo nada Os lo digo todo Eso es una emergencia Una emergencia muy mala Que te tengas que ir a algún lado Y te lo tengas que echar Y esto dentro Pues no trae Ni una mala muestra Ni media Por aquí lo que veo Si te suscribes Que dan productitos O sea ven He dejado a mi hijo Con juguetes Pero voy a tener que ir por él Te suscribes Que yo sabéis Que no soy amiga De esto de las suscripciones Hijo Bueno ya tengo a mi hijo Por aquí abajo O sea que si oís Ruidos Bebecísticos No os asustéis La Del contorno de ojos Del cucunato Como se diga Porque es que ha salido Tantas veces Que es muy cansino Este contorno de ojos Y estrella no lo ha probado Y como lo he visto Que es grandecico Digo va Aceptamos barco Venga que ha salido ya muchas veces Y no te he hecho ni caso Vamos a pillarlo A ver que tal Y me ha gustado el hecho De que el envase Es de cristal 100% vegano Country free 93% ingredientes natural No le había dado la oportunidad Pero bueno Vamos a probarlo Voy a saber que tal es la textura Por si no la habéis probado Vosotros tampoco Tiene su dispensador Me están dando un picorcillo De nariz Que en cualquier momento Estrella tiene que parar A esternudar Y nada El precio La verdad que esta marca barata Yo creo que no es Vale 4,95 la revista Pero el contorno Yo creo que es mucho más caro No sé el precio Ahora lo buscaré Y saldrá por aquí abajo Del contorno original No sé Está muy bien Vamos a ver No la había dado La verdad que no me había fijado en él Porque como tengo contornos de ojos La textura No es ni densa Ni muy Ligera Está muy bien Para el contorno de los ojos No sé Me gusta La verdad que tiene un olor así Que no me hace mucha gracia No tiene un olor así Muy agradable El olorcillo Pero bueno Como te lo pones en los ojos Que no te lo pones en la nariz También al ser Para el contorno de los ojos Lo que estoy viendo Que lleva ácido hialurónico Y cafeína Y entonces yo esto A lo mejor no me lo puedo poner Se lo voy a tener que dar a alguien A mi madre Pues ya está abierto Y una vez abierto 9 meses Porque yo cafeína Y ácido hialurónico Y todo eso Con el embarazo No me lo puedo poner Claro es que estaba Que no lo he leído Allí en el kiosco Manteca de carité Aceite de germen de trigo De congestión a bolsas y ojeras Tiene muy buenos ingredientes Para el contorno de ojos Pero estrella No lo va a poder usar Bueno ahí lo veis El contornito de ojos Que seguramente Va a ser regalado Para alguien Deja la piel súper bien Lo poquito que he usado Que no voy a usar más Porque si lleva cafeína Y llevas ácido hialurónico Lo siento Pero estrella No se lo puede Ya se ha callado Es que este chico Con tal de estar aquí En todo el fregado De verdad hijo 4.95 como os digo Era él Esta de aquí A ver si trae algo En sus adentros Otra muestrecica De Clarins Mira parece que me han leído El pensamiento Que estaba pensando Ay me hace muchísima ilusión Algún producto de Clarins Que siempre me han gustado muchísimo Y tiene muy buena pinta Esta cremita Pone que es Extra Filmin Nuevo Extra Filmin Energy Reduce las arrugas Y no parece que sea Muy grasa esta cremita Me está gustando Me está gustando Vamos a ver Que tal es La probaré Y no sé que más No trae más muestras Yo creo la él Ya os digo Ya las repasaré bien Luego también Hay una Hay una El de decoración Yo no tenía ni idea Que viene aquí Que vale 4 euros Pues ya estaría chicas Yo me he cogido esta La del bálsamo carmes A mi la glamour chiquitina No me ha llamado la atención Porque a mi esto De meter así el dedillo No soy nada fan Y ahora por la que está cayendo Pues menos Pues menos Ya sabéis La que me he cogido La él La glamour La él pequeñita Y ya está Ay no Lo he dicho Que la él Viene con la Con el La él grande Que trae esta de aquí también Que cosa más extraña Si 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 El más Harper Bazaar Claro Que trae dos revistas La él Trae dos revistas Y esta ni os la he enseñado Esta no trae muestra ninguna No sé de normal Decirme Yo no sé si Yo creo que Estas revistas No suelen venir juntas No sé Pero pues está bien De precio entonces Por cuatro euros Noventa y cinco Dos revistas Y el contornito de ojos Pues está muy bien No está nada mal Os voy a enseñar Los vasos cocigos Que son de la marca Tweetshake Y ya los han tenido Mis hijas Pero de tanto llevarlos Estas no Estas no Y aparte esto es un plástico Muy bueno Me tiene enamorado Y la necesitaba Y la necesitaba otra vez Porque han roto la tapa Y sin tapa No me gusta que la lleven al cole Y me ahorro comprar botellas Y botellas de plástico Y botellas de plástico Todos los días Las relleno La limpio a fondo Dos o tres veces por semana Bien bien limpio a fondo Con agua caliente Y me encanta Les he cogido una A cada una En blanco Ahí las veis En fin Esto sería todo Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Ya sabéis Champú sólido Champú spray Me falta el líquido Ya para rematar Y crema de ojos De cucunat Que a mí Me parece que no me va a ir Por el motivo De el embarazo Os mando un beso muy fuerte Ya os digo Que si veo la woman Mañana Y me Lleva regalito interesante Lo que sea Lo publicaré en Instagram O en comunidad ¿Qué te pasa cariño? Ya estás cabreado Si es que has tirado Todos los juguetes Os mando un beso Súper fuerte Mujerón power activado Espero que estéis genial Un besote Chao